...de soles. Palabras del Presidente de la República. Señora Presidenta del Gobierno Regional del Callao, señor Congresista de la República, don Rogelio Canches, señores alcaldes, señores ministros, amigos de la prensa, a todos ustedes les agradezco el trabajo que se ha desarrollado en este 17º Consejo de Ministros Descentralizados. Hemos abordado los temas que se tenían que abordar, hemos escuchado a los señores alcaldes los temas de preocupación que tienen, estamos tratando de resolver estos problemas, pero creo que la suma de inversión por un monto superior a los 8 mil millones de soles es un tema que muestra la voluntad política de este gobierno por sacar adelante a la región Callao, y además de crear oportunidades de desarrollo. Consideramos que todos estos proyectos, como por ejemplo la Avenida Costanera, que ya está terminada, la Avenida Costa Verde, que está allá, ya hemos colocado la primera piedra, y que en este momento, a través de una resolución ya ministerial, estamos transfiriendo 80 millones para la continuación de esta obra. El avance de lo que han sido los tramos de la Avenida Gambetta, más el túnel que tenemos que construir aproximadamente un kilómetro, que va a pasar por una parte, por el subsuelo de una parte que corresponde a la ampliación del aeropuerto, la concesión de la faja transportadora de minerales, la concesión de la planta de tratamiento, la tabuada, la recuperación del 100% de los terrenos que se requerían para que el concesionario del Aeropuerto Internacional pueda hacer los trabajos de ampliación que corresponden, que como señalé al inicio, es el segundo terminal, la segunda pista, y otras obras de infraestructura que tienen que realizarse para acondicionar de la mejor manera nuestro aeropuerto. El saneamiento, el proyecto de saneamiento de Agüides Agüe para Pachacútec, una obra que estuvo bastante tiempo postergada y que ya estamos listos hoy día para colocar la primera piedra, obra de aproximadamente 400 millones de soles. La creación del nuevo distrito Mi Perú, el inicio y la voluntad de nuestra Marina de Guerra del Perú de concesionar 42 hectáreas para empezar de lo que es la zona naval, va a permitir que el Callao se convierta en el hub logístico más importante de la costa sur del Pacífico. La línea 2 del Metro, que va a permitir integrar a la red del transporte público, al Callao, a través de un brazo que llega hasta el mismo Callao, propiamente he dicho, y el otro al aeropuerto Jorge Chávez. Todos estos proyectos, para empezar, muestran una voluntad política de este gobierno, de su gobierno, que trabajando juntos, sin pelearnos, y mirando el Callao como un punto de unidad, nos lleva a consolidar el desarrollo del Callao. Además de esto, hay otros proyectos que se van quedando en el tintero, como es lo que viene trabajando vivienda, construcción y saneamiento en pistas y veredas, el proyecto de vivienda segura, todos sabemos que el Perú es una zona sísmica, así que estamos trabajando pilotos de vivienda segura, el tema de seguridad ciudadana, que es vital, particularmente en el Callao, donde ya tenemos 72 patrulleros inteligentes, los compromisos de mejorar nuestra capacidad de asegurar el orden público en el Callao de la mano con el gobierno regional, la remodelación que hicimos del Colegio Militar Leóncio Prado, entre otras, son, pues, reitero, una muestra de la voluntad que tiene este gobierno de darle lo que se merece al pueblo del Callao. Quiero agradecer también en esta sesión el esfuerzo del congresista Rogelio Canches, que ha estado detrás de la ejecución, de la realización de este Consejo de Ministros descentralizado, y trabajando los proyectos que corresponden al Callao. Pero también quiero agradecer a todos los alcaldes y a su presidenta regional el esfuerzo que han venido, la buena voluntad con la que hemos venido trabajando, de tal manera que esto está saliendo, está fluyendo de manera bastante importante. señalar de que este gobierno va a seguir trabajando con humildad, pero con prontitud, con honradez, los proyectos que se hagan en el Callao. Y necesitamos eso. Hoy día necesitamos consolidar el proceso de regionalización con madurez, con transparencia y con decisión. De tal manera que poco a poco la ciudadanía en general se encuentre con este proceso de regionalización. Invoco a los gobiernos locales a que este esfuerzo sea inmediatamente ejecutado, estas transferencias, estos esfuerzos, en beneficio de la población. Teniendo mucho cuidado porque estamos en un año de campaña electoral, municipal, regional, y eso debe separarse claramente, de tal manera que la población sepa que los recursos que se asignan, que son plata de todos los peruanos, van a obras y no van a campañas. Y de esta manera yo creo que las cosas van a marchar bien. Por lo tanto, señora presidenta regional, a través de usted, a todo el pueblo del Callao, les agradezco este esfuerzo y vamos a seguir trabajando juntos, de la mano como corresponde, al gobierno nacional, al gobierno regional y a los gobiernos locales. De esta manera agradezco a todos ustedes y declaro clausurado este 17º Consejo de Ministros descentralizados del gobierno central con la región Callao. Muchas gracias.